Hola, muy buenas, soy Tejai Robby, estamos en la parte 13 del Alan Wake, en el mismito sitio donde lo dejé, no me he movido ni un milímetro Y seguimos, pues ya sabéis, con la historia del escritor y hoy sí que ya realmente, creo, vamos, bueno, no estoy seguro al 100%, veremos el trozo de la granja que llevo ya un par de vídeos insistiendo y diciendo que es, por lo menos para mí, el mejor trozo del juego La tormenta arreciaba mientras los hermanos Anderson se alejaban vacilantes de la clínica junto al resto de los pacientes Sabían que esta vez no volverían, la oscuridad que los rodeaba hervía con horrores, pero Thor y Odín no tenían miedo, sus ojos me llevan con astucia Conocían todas las sendas secretas, tenían sangre en las manos, ya habían luchado antes contra esas sombras Vamos a encender el generador, antes de que vengan los maléficos poseídos Vale, venga, y más munición de la buena, bueno, no, más munición no, que coño, es verdad, que me la quitaron Hostia, sí, 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 señor, más munición, sí, 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 señor Vámonos, a ver, y aquí arriba hay un termo que me imagino que se cogerá con un arbolito que había aquí tirado, ¿no? ¿Dónde está el árbol? Aquí, imagino que habrá que subir por el árbol, ¿no? ¿Sí o no? Sube, sube Wake A lo mejor por este lado, no, sí, yo creo que sí, por eso que se va por el árbol Porque, sí, espérate, hay que ponerse bien Un poco complicado subir Vale, venga Entonces ahora Si me tiro ahí, está demasiado abajo, ¿no? A ver Pues el termo está... No, pero creo que ya es el sitio bueno, si bajo aquí Sí, justo, aquí está el termo, vale Pero hay que tener cuidado porque hay trampas Mira, el termo, un depósito de un coche, creo que es eso Hostia ¿Dónde vas tú, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, porque venga por el termo ya tienes que salir tú, ¿no? Solo por eso, ¿eh? Solo por eso Ah, vale, aquí no hay nada, es solo donde está el cabrón este Vámonos, va Venga, Wake, vamos Como os digo, pues a ver si podemos hacer ya el trozo de la granja Que llevo dos vídeos ya insistiendo en ese trozo Y espero que sea, ya sea y aquí, porque la verdad es que con lo largos que son los capítulos Me hace dudar, ya sabéis, bastante y no sé seguro si es aquí, si no Yo creo que sí Que como visteis en el anterior vídeo, no falta gran cosa para llegar a la granja Que ya se veía desde lejos, desde la altura de la montaña se veía Así que no puede quedar mucho Uf, me ha dado el cabrón Al menos con lo que ha tirado no me ha dado, eso es lo bueno Ahora tiro una vengala, debería haber tirado un pelín antes Y me piro Vamos, vamos, wey Venga, venga, que ya está ahí la luz Me giro un poco Para usar, bueno, están lejos, están lejos, puedo seguir Vamos, vamos Más que nada me va a girar para... ¡Eeeh, sube, sube, sube! ¡Buah! Dios Me va a girar para usar la técnica aquella que os estuve comentando De que cuando te están persiguiendo, pues si te giras y les pegas Podía ver el coche, pero no había rastro del conductor Si te giras y les pegas Ay, perdón, y les pegas y les apuntas con la luz Los retienes un poco y al menos ¿Hay alguien ahí? Aguanta, aguantas un poco más ¡Barrie! ¡No! ¡Dani! ¡Tú no eres! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡Ah! ¡No, por favor, lo siento! ¡Ah! Eso digo yo ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando aquí en la casa? A ver Aquí no se puede Pues vamos directo a esta ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? ¡Ah! Te conozco Tú estabas en el calabozo Fui A la granja de nuevo A por el licor casero ¿Sabes? Te hace ver cosas No van a echarlo en falta Están donde los loqueros Pero he perdido a Dani, mi amigo Algo le pasa No No es él Es Como la secuela mala De una peli Muy buena Que el mejor amigo Del brota De repente Es el malo ¿Quién habrá Escrito Esta mierda? Pues yo Tío Yo He sido yo No te lo preguntes más Ya te lo respondo Y encima el asesino Se ha pirado Vete a saber por donde Se ha pirado No sé por donde Pero se ha pirado Que representa que lo ha matado A no ser que haya sido el solo Que también puede ser que haya sido el solo No te extrañe O la oscuridad Aquí He barajado todas las posibilidades Una y otra vez Si sigo escribiendo como quiere La presencia oscura La historia no salvará a Alice Es un relato de terror Que la matará a ella A mí Y a todo el mundo En el pueblo No sobrevivirá a nadie La oscuridad lo consumirá todo Eso es lo que buscaba desde un principio Será libre e invencible Ha usado a Alice Para llegar hasta mí Me la ofreció como cebo Para hacerme continuar Nunca la dejará marchar Voy a cambiarlo todo Tengo que escapar Me he escrito a mí mismo En mi historia Ahora soy el protagonista Parece un riesgo enorme Pero es la única forma De salvar a Alice Estaría mercente Lo que ocurra en el relato Como cualquier otro personaje La trama debe seguir siendo creíble Para que esto resulte Tiene que haber víctimas Huidas por los pelos Momentos de tensión En una historia de terror No se puede saber Si el héroe triunfará Ni siquiera si sobrevivirá Tiene que verse al borde de la muerte Ahora escribiré que huyo de aquí Necesito ayuda Haré que Sein me ayude Haré que suceda A ver, a ver si es verdad Que espero que sí También podrías haber puesto Que no sé Que te toca la lotería Cosas de estas Ya que escribes Y pasa lo que tú escribes Pues no lo sé Lo que sé Que te toca la lotería Que revive la Alice Por ejemplo Ya puestos Ya de golpe La Alice revive Pum Que te reviva Quita de aquí Maggante Quita de aquí Te he dicho Yo tengo algo Que tú no tienes Que tienes oscuridad Pero yo tengo luz Hostia Pues no te extrañe Pero la ventana Acaba de abrirse Misteriosamente Por un tal Dani Mira, mira Y ya tengo coche Encima y todo Necesitaba un coche Para llegar deprisa Sí, y casualmente Tienes uno aquí Si Barry no estaba allí arriba Estaría en un buen río En la granja Me sentí mal Por dudar de él Al fin y al cabo Yo había llegado hasta allí Por mi cuenta Pero Barry Era Barry Eh, no suben Stevens Al Barry, eh, Wake Barry sabe cuidarse solo Pues sí, sí Ya veis que Está aquí la granja Está aquí abajo Así que Sí que va a ser En este capítulo Sí, el trozo de la granja Vamos, Wake Yo no sé Vosotros ya me comentaréis También Como os dije en el anterior vídeo Aparte de que me comentaréis Eh, pues Qué os parecía Si era real O realmente eran sus pesadillas También os digo Pues lo mismo aquí Ya me diréis A ver si Si ese para vosotros Es un trozo muy guapo O no Si está bien o no A ver Voy a coger munición Que no va a venir nada mal Para el trozo Que hay que hacer después Ya que menos señalan Con flechas Pues no Que menos Que hacerles caso Y ir, ¿no? Ya que te lo señalan Tan fácil Mira, ahí abajo además También había munición Me han estafado Me han tomado el pelo, ¿no? Porque Me han tomado el pelo Y bastante además Ah, no Dice pa' allí Vale, claro No pa' arriba Dice pa' allí No pa' arriba Está acá Toma ya Granadas de iluminación Eso sí que sí Y allá arriba Me parece que hay una página Pero no sé si irá Sí, va Iremos a cogerla Como voy con el coche Y voy rápido Y además puedo escapar bien Porque ahora tengo Granadas de iluminación Y de todo No hay problema Vamos a ir pa' allí Me ha quedado con el Land Rover Vamos Vamos con el Land Rover De pasadito Por la oscuridad Ah, no Hay dos caminos Ah, pues sí Eso parece Hay dos caminos No es que ¡Wow, wow, wow! Que esto Dios, Dios, Dios! Venga, chaval ¡Uf! Madre mía Haciendo drift De más de 90 grados ¿No? Vale, pues No parece que haya dos caminos O sea No parece que Que sean manuscritos Sino que es Lo que digo Que hay dos caminos Estoy confundido Entonces Bueno, bueno, bueno Ya empieza la oscuridad Vamos, corre Ya tardaban Ya tardaban A ver ¿Por dónde me meto? Creo que era por aquí Sí Lo que aquí ya Me parece que el coche ya No Aquí no hay de la China Vamos, vamos Venga, Wake No te lo pienses Hay que bajar más deprisa Del coche, Wake Hay que bajar mucho más deprisa Me voy a dejar la técnica De echar marcha atrás Y me piro Vámonos, vámonos Vámonos, Wake Marcha atrás otra vez Bueno, si no Que está No me acuerdo La parte De esta locura No sé que como no me ha quitado vida A ver Me voy a tirar la vengala Para que se me aparten estos un poco Y a ver si Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa? No, no he pasado Vamos, vamos Mira, tira, tira Hostia, hostia Anda, aquí tú Conseguís bajar aquí Como si nada No tira por ahí Vamos, Wake Tenemos que llegar a la granja A ver Creo que por aquí Puedo atajar No, no es que pueda atajar No, es que es por aquí Vale, vale Venga, Wake Que ya estamos Tenemos de todo Granadas de iluminación De todo, Wake Tenemos de todo Para sobrevivir ¿Esto qué? Ah, es verdad Vale, me callo Ya sé lo que es Ya sé lo que es Ya Sí, eh Te pensabas Que los Anderson Eran unos tirillas Pero mira los Pedazo de escenario Que tienen los tíos Son demasiados Pues este es el trozo Que os decía Este es el que más me gustó Voy, voy Sí, un momento Estoy reponiendo munición Y cubriendo cosas Sí, sí, sí Me he dado cuenta Me he dado cuenta No lo digas dos veces Vamos a crear aquí una iluminación Que verás Pumba Cuatro muertos Me deberían morir los cuatro Sí Han muerto hasta el de arriba Chaval No veas si afecta la iluminación Vale, va Venga, alas Coge, coge, coge Coge Ah, vale Me estaba equivocando de botón Vale, venga A ver No me entendáis mal O sea Es el trozo Que más Esta escopeta La otra La otra Escopeta Cámbiala Ahí Vale Pues no me entendáis mal Es el trozo que más me gusta del juego Pero al momento de jugarlo El juego Sí me encanta todo el juego No solo este trozo Ahora, ahora Aquí ya empie ¿Dónde viene? Aquí ya empiezan a ver Las infiernas que tienen Que a ver Rápido Tírala de iluminación Vamos Vamos Que me han matado Hijos de puta Ahí Los dos así Boom Boom Como para no matarme ¿Sabes? Bueno, a ver Primero tengo que cambiarme la escopeta O sea, claro Me he tenido aquí a cambiarme las cosas Vale Va, cambia Cambia A buenas horas Cuando ya me han reventado ¿No? Vale Vale Y ahora Necesito cambiarme la luz Tiro esto Para que no molesten Pilas Y Va Cambia la luz Cambia la luz Cambia la luz Me tengo que van a matar Igual que antes Es que verás Es que me matan Es que me matan Por intentar coger la luz Es que me matan Por intentar coger la luz Va Cógela Cógela Si es que Ahora Joder El tío Mira que la estaba aguantando Pero de nada Ahora Venga Va Ahora sí Ya lo sé Barri Ya lo sé Casi me curo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si venían un montón Ah Por aquí Mira Por aquí Venga 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 Vamos Venir Venir Capetones Tengo munición Y luz Para todos Joder Está muy lejos He tenido que gastar Cuatro balas Venga Venga Señoritos Vengan Venid aquí No os contabais Con esto No sé Lo que os decía Ya me comentaréis No sé A mí Como os digo O sea La historia Me gusta Toda la historia Me encanta Pero como trozo del juego Pues este fue el que más me gustó El que más me hizo gracia Si no sé Yo soy el más alucinante O el que Estamos más a punto de morir De nuestra vida ¿Eh? El mejor momento de mi vida ¿En serio? ¡Selder of the Elder God! ¡Disfrútalo! ¡Maldita sea! Venga 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 Siguiente Siguiente Ah ¿Qué tiene? ¿Qué se tiene de esto? Vamos a tirar Venga Que viene un montón Barry Haz algo Barry Que vienen muchos ¿Eh? Barry 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 Vale Te necesito Barry Luz 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 Joder Barry ¿Dónde estás? Cuando se necesita Barry Que hay un cojón Joder Vale Vale Ahora Le ha costado Le ha costado Al tío Sacar todos Los juegos artificiales Jajaja 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 Ha sido alucinante Brightfalls Capital del rock and roll Si Y de las buenas linternas Y la buena munición Ja Vale Voy a coger todo lo que me he dejado por aquí Aquí nada Solo me he dejado la linterna Asquerosa Aquí en el control No hay nada Eh Pero aquí si Pero ¿Estaré lleno? No Vale Bien Bien Que esta Esa linterna Ya veis que va muy bien Porque joder Tiene un foco enorme Y Va muy bien Pero joder Claro Al mismo tiempo Hay que meterle muchas pielas Para rellenarla Vamos vamos Barry Que tengo miedo Que no has visto Que han caído rayos por ahí Esto Vamos Como nos vengan Todos los que han venido Sin estar ahí Donde el concierto Lo llevamos claro Vamos 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 Barry Mira Barry Un tractor Para nosotros No pudiste avanzar O no quisiste Que tu eres Eres un poco vago Ya pues se ve Por tu personalidad No quisiste Bueno mejor dicho Te dio miedo avanzar O que fue lo que realmente pasó A ver Venga con cuidado Eh wey Tiene algo que decir Emem Que era Uy Soy Alan Wake Siempre tengo la razón Si algo sale mal Me pongo de morros Todo el día Me lo tomo todo A la tremenda Me hace atractivo Y misterioso Ahora no hago nada Porque necesito que sea Barry Mi mejor amigo Quien lleve las riendas Pero da igual Porque está para eso Creo ver lo que hiciste allí Che No estuvo nada malo ¿Quieres que haga mi imitación De Barry Willer? ¿No? Ya sabía yo Uy que fácil ¿No? Un toquecito Y se cae ¿No? Mira eso Al Parece que toda su vida Giraba en torno A esa mierda vikinga ¿No? Mira todo esto Parece que estaban forrados ¿Cómo es que nunca había oído Hablar de ellos? Dormidos Pasamos un tercio Noche se levanta Tío Cuantos recuerdos ¿Te acuerdas de cuando te conseguí el trabajo? El primero de verdad Con el que empezaste Este es uno de tus episodios En la noche se levanta El episodio de hoy El sueño de sueños Ah Es de otro Acompañen al señor Jones En su exploración De los paisajes olíricos Hasta que es detenido Por una situación De lo más montana Una larga cola Eh Jones ¿Verdad? Verá Vamos a tener que esperar Hasta que su majestad Este listo Oh vaya ¿Quién es? ¿No lo conoce? ¿Es usted nuevo? Es el tipo que nos está soñando Bueno No solo a nosotros Ha soñado todo Todo esto Pero Espere no Soy yo el que sueña Estoy dormido No es No es mi sueño Ah claro Seguro No se líe amigo Usted es otro sueño Yo lo soy Usted lo es Y el tipo raro del traje de buceo también Y la chica de las sonrisas y los rayos de sol Definitivamente lo es Pero yo estoy convencido de que estoy soñando Puede que usted sea un sueño confuso ¿Qué soy? ¿Un loquero? Yo solo sigo a los tipos listos Y dicen que el tipo que sueña es ese El de ahí No sé qué significa eso Que tenemos que hacerle feliz Sin errores Debemos asegurarnos de que esté vestido cuando aparezca en público Que no le persigan monstruos Y le hagan correr como un loco Sin poder moverse del sitio Nada de eso ¿Y si se despierta empapado en sudor? Oh Sí Exactamente Tenemos que esperar hasta que quiera hacer otra cosa Todo tranquilo y agradable ¿Qué es esto? ¿Como origen o qué? ¿Está pasando algo? ¿Sí? ¿De qué habla? ¿Qué? ¿No oye eso? Oh por Dios Eso es un despertador Es cosa suya ¿no? No tengo mujer e hijos ¡Que no se despierte! ¿Qué barri? ¿Qué te ha parecido? ¿No me comentas un poco lo que te ha parecido? Bueno En vista de que no está muy hablador el barri Nos vamos Oye pero sí Sí que No sé qué Estoy soñando No sé qué No sé cuánto es que era como origen ¿O qué pasa aquí? A ver ¿Dónde estaba la escalera? Aquí Detrás de la tele Busca la forma de atravesar el granero Tranquilo No es que sea muy complicado Eh Hostia Es que me lo estaba pensando Brilla demasiado ¿Será una página? ¿Será la luz? Pero sí Si hay una página Es 1976 La locura reina en la granja de los Anderson Contra toda lógica El ingrediente más embriagador de su licor casero Es el agua sin filtrar de Coldron Lake Los Anderson se sienten dioses Odín no puede dejar de reír Piensa en arrancarse un ojo Thor corre desnudo Gritando Con el martillo en la mano Intentando atraer al relámpago Sus canciones son potentes Algo ancestral se remueve en las profundidades Queriendo regresar Sí Quiere regresar Pero la cuestión es que viene a por ti El barco vikingo era impresionante Parecía un ariete Toma ariete Jala De bien visto No sé Barry No sé si es que tú eres muy tonto Pero no es muy difícil eso Fíjate Fíjate si hacían conciertos estos hombres Joder Hacían un montón de conciertos Eran famosísimos Representa según esto Porque fijaros un momento Día 11 Día 13 14 17 18 Y todo en un mismo mes Sabes Menos el 1 de mayo Fijaros si hacían conciertos esta gente Vale Y ahora para bajar Por las escaleras Claramente Pero no puede faltar el enemigo Típico Es una historia de terror Y hay momentos de tensión Como bien ha dicho el escritor Y momentos en los que tiene que salir por los pelos Como va a ser ahora Dios 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 Se vio Vale bueno Me he querido flipar yéndome Y aquí la cosa es Irlos matando 1 a 1 Ya se ve Que me he querido flipar Y que no Que no No me puedo ir corriendo Aquí en este trozo Como veis es muy pequeño Y no puedo irme corriendo Hay que matarlos Hay que matarlos Hay que tragarlos Hasta lo más hondo Del infierno Del mar De lo que sea A ver va Suyo es eso Ir matando 1 a 1 Porque si no ya habéis visto Joder había un cojón Me voy a esperar aquí En vez de irme corriendo Y así mato a este Han muerto Y ahora ha matado al otro que aparezca Así no me aparecen tan seguidos Ahora, ahora Y a ver si es que así no hay un Si vas poco a poco No hay punto de comparación Pero boom Si vas rápido Se te acumula demasiado Quita, quita de aquí Opa Opa Ah, ese tiene luz Vale Ya está Ala Solucionado el problema Bueno, se nota que además No sé si estaban muy locos o no Pero les gustaba muchísimo El tema de De Odín y Thor Joder muchísimo El tema de los vikingos Porque casi todo lo que tienen aquí En su almacén Aparte de herramientas de trabajo El resto son casi todo cosas vikingas Anda que me espera el barri Ya está afuera el tío ¡Uf tío! ¿Y el barri tío? ¿Qué coño ha hecho el barri? ¿Dónde está? Dios, Dios, Dios Bueno, se mueve rápido ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está? Ah, mira Ahí hay cosas Pues a por ellas Dame, dame Qué raro Que no me venga a atacar por detrás Ahora que estoy aquí Cogiendo las cosas ¿Dónde se habrá metido? Se habrá quedado Ah, míralo Viene por ahí Vamos, gira Anda ya con el linternón Si te tendría que pillar de sobras Con el linternón Dios Se ha roto la escalera Y todo Tío, pero Qué motivado Oye, pero Párate quieto Que te pares quieto Te digo Al final me voy, eh Vale, ahora Coño, ya Digo la oscuridad Que va más rápido el tío Ahora Barri ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? Barri 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 Creo que podemos pasar por aquí ¿Pero dónde está? ¿Qué coño ha hecho Mientras estaban los enemigos? ¿Dónde está? Tengo curiosidad por saberlo Porque claro Que han habido enemigos Pero hoy él Da igual No sé dónde está Pero Uy, que me da la electricidad No sé dónde se ha metido Pero no puedo andar muy lejos Barri Ayuda Barri Dios Barri Ayuda Barri Ayuda Barri Barri Dios Barri Aquí ya Aquí ya No tengo Fuegos artificiales Y joder Encima el barri Que me deja tirado Ay Ay Barri 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 Muy mal Tendrías que estar aquí conmigo Al pie del cañón Nándolo todo A ver Venga Espero que no venga ninguno más por detrás Porque si no me va a pillar Muere Muere Dios Sí que ha venido Sí Encima de los grandotes Venga Venga Vamos Que me lo puedo pasar perfectamente Venga Vamos Quita de aquí Uy El coche Uy El coche Uy El coche Dispara Dispara Que aún me va a matar el último Quiero recargar y disparar Buah Joder Es que ya lo dice Ya lo dice Momentos de tensión En los que salga por los pelos Venga va Vale Venga Que daño Que ha sido eso Buah Que No sé que ha sido eso último que me ha tocado La verdad No sé si ha sido por pegarle ahí a la madera Era un Yo que sé Con el pie O que coño le ha pasado al tío A ver Barris Barris Ah por ahí Barris Míralo el tío El tío ya estaba aquí en la luz Anda que no el cabrón Anda que no Anda que no sabe nada El tío ya en la luz ¿No? Anda 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 Menuda gente Vaya Parece que esos vegestorios tenían todo un estudio ¿Sabes qué Al? Si salimos de esta Quiero ser su representante Sí Vender todo esto en internet Tal vez rodar un reality show O sacar un nuevo disco Buena suerte colega Ey Tú busca cómo salir de aquí ¿Vale? Voy a echar un vistazo a esos trastos Pues fácil tío Hay que abrir la puerta Hay que buscar el botón Que abra la puerta Y continuar Como siempre Barris No tiene dificultad Cuidado Al ¿Cómo que cuidado Al? Que hay enemigos ¿No? Allá abajo seguro que no hay ninguno Y están todos aquí arriba Claro Todos conmigo Allá al barri lo dejan tranquilito Para que no Nadie le moleste Ahí tranquilo Son cosas Y yo aquí a lo mío ¿Ves? Yo aquí a lo mío Venga 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 Recarga rápido Uff Bah Siempre me va por un pelo ¿Eh? Le estoy bien Estate atento ¿Vale? Sí Estate atento A ver si encuentro el botón Tengo que subir más aún El botón El botón Pero vaya Menudo invento O sea Para abrir la puerta Hay que subir hasta arriba el todo ¿No? ¿Dónde se ha visto eso? Es que menudo invento Para abrir la puerta Aquí abajo Tengo que subir arriba el todo Lo más lógico Lo más lógico El mejor arquitecto de la historia Tú Vale ¿Aún hay que subir más? Sí Eso parece Vale ¿Es mejor el que llevo yo O son iguales? Son iguales creo ¿No? Supongo que sí Vale Vamos a escuchar la radio Que hace mucho En verdad Ahora hace tiempo Que no escuchamos un programa de radio Como nuestros oyentes Ya sabrán Yo suelo trabajar toda la noche Pero no soy el único Los ayudantes de la sheriff Mulligan y Thornton Han reservado unos minutos De su apretada agenda Para venir al estudio Muchachos ¿Estáis muy ocupados? Últimamente Es casi la fiesta del venado ¿No? Seguro que eso os viene ocupado Eh Muy ocupados En realidad Pat Hemos andado muy atareados Con otras cosas Cosas Sobre una investigación En curso Así que no podemos contar nada No iba a decir nada Solo quería decir Ya sabes que tenemos más cosas Entre mano ¿Diríais que andáis más atareados Que el año pasado? A mí me ha parecido Que todo estaba muy tranquilo Pero la gente suele desmelerarse Por estas fechas Ah sí Mucho Pat Es muy salvaje Este año ha habido Todo tipo de problemas Vandalismo Peleas Alteraciones del orden público Y mucha gente desaparecida Sí, sí Tiene a ser lo Lo de siempre Pat Solo que bastante más De lo habitual ¿Es cosa mía O la fiesta del venado Se vuelve más desenfrenada Cada año? La gente parece beber más O empiezan antes Y cada vez más jóvenes No eres el único Que lo piensa Pat Pero ¿El absoluto Pat? Eh Thornton Estoy hablando yo Caramba He perdido el hilo De la sombra No es solo cosa mía Sí Cada año Hay más descontrol Pat Y los que dan más problemas Son los adultos Que deberían tener la cabeza En su sitio ¿Sabes? Este año los chavales Están tranquilos Bueno Me alegro de oír eso Algo es algo Muchachos Muchas gracias Por pasaros por aquí Os dejo que volváis a la patrulla Y yo a lo mismo A volver a la patrulla A patrullando La oscuridad A patrullando La oscuridad A patrullando La oscuridad Ole tú Ole tú Fíjate de verdad Que arquitecto Más grande Más glorioso Más todo Que te hace subir Hasta arriba Al todo Para activar La puerta De abajo Podía haber La que debía De ser La casa De los Anderson Al otro lado Del campo No me preocupaba Fiarme De las incoherencias De dos desechos Quemados De geriátrico Tenían Lo que necesitaba No, no Y que Y de las Malas Cosas de los Anderson Porque los Anderson Están forrados Míralos los tíos Menudo caserón Entre la casa Lo de los conciertos Unas cosas y otras No veas Pero bueno Claro También es a raíz De lo que hemos visto En el cartel Que tenían un montón De conciertos Por cierto Comentaros Lo que os comenté En el anterior vídeo Al igual que En el anterior vídeo Los estoy grabando Los dos El mismo día Seguidos Y Vim con Vim con Vim con Los estoy grabando Los dos El mismo día Seguidos Y es un poco Es un poco tarde Y no quiero molestar Mucho a los vecinos Entonces si notáis Que hablo A veces un poquito apagado O un poquito más flojo De lo normal Es por eso Porque no quiero molestar Mucho a los vecinos A ver Venga Que esto será una cosechadora Pero yo tengo Mi superlinternón No tuve suficiente Ya con la palita No Que hay tíos también Que hay tíos también Anda ya Anda ya Anda ya he tirado Una bengala aquí Como me sobran tanto Vaya vaya Que hay tíos también Interesante Interesante Al igual que en el vídeo anterior Me estoy entreteniendo mucho Y llevo bastante rato Ya jugando Y ya llevamos 34 minutos Así que voy a intentar Cargarme A la cosechadora Y ya lo dejaremos aquí Este A ver si soy capaz Porque la cosechadora Debe tener bastante vida Venga Venga No tampoco Le puede quedar mucho Le he dado un buen rato Mientras se ha pirado por ahí Mira ¿Veis? Lo que yo decía Le he dado mucho rato El rato que se ha pirado Le he dado mucho Ahora es la puerta De Silva Barry Si con todos los que hay aquí Se la voy a abrir Estamos locos Para que lo maten Estoy casi que por tirar Una bengala ¿Para qué? Si se me acercan No me puedan matar Pues no No va a ser necesario O sí Espérate Ahí vienen más Sí ¿Y qué? ¿A qué cuento Viene eso ahora? De tener mucha Esas vacas Y esos cerdos ¿Eso? ¿A qué cuento Viene ahora? Venga va Vacas y cerdos Ven aquí Vacas y cerdos Dios Casi me maté Vacas y cerdos Vale Ahora sí Ahora ya podía abrir Al Barry Por eso Uf Que casi Si casi me mata Casi me destroza A ver La puerta Al silo ¿Dónde está? ¿Dónde tengo que abrirle? Al Barry Ahora la puerta De silo a Barry Ah bueno Claro Ahora donde ha roto el tío Vale Claro Ahora por aquí Por donde el tío Ha roto la puerta Yo podré pasar Espera Espera No esperes tanto Que no hay nada Bueno hostia 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 Es que veis Estoy jugando Estoy jugando motivado Y con ganas Tenía ganas de jugar Oye Ya se nota Porque ya me iba Ya me iba Pues nada Eso Que ya lo dejaremos aquí Porque ya llevamos 35-36 minutos Así que ya es un buen vídeo Los de la Dark Wake Ya estoy viendo Que se me van Alargando Más de la tonta Bueno Más de media hora No es que me importe Pero bueno Que eso Si os ha gustado Like y favoritos Y suscribiros Hasta la próxima Más de media